En ese juego contra, ¿quién era? Cruz Azul, no conectó por ningún lado, se perdieron las líneas y sabes que a mí me llama mucho la atención entre varias cosas, digo, yo sé que ya hay una animadversión en un mal sector contra Funes Mori pero llega un punto donde dices, oye, ¿qué pasa si realmente lo que tú no estás haciendo es llegar por las bandas? Tienes un centro delantero, como ha pasado en otros equipos, al que no le das balones pero tú quieres que él meta un gol y haga una jugada, espérame si no es suazo esas nada más las hacía suazo y las fabricaba y las metía, es el único que me ha tocado ver así pero cuando no estás llegando por los costados, cuando Jesús Gallardo parece que se le olvidó quién es cuando Joao Rojas está entrando, ya ha empezado el partido y no conecta cuando Sergio Canales quiere que todo lo haga él, la verdad sí está complicado para el Tano pero eso cómo lo va a superar, pues con trabajo, o sea, no tiene de otra más que hacer trabajar al equipo, hacer que busquen ese sistema que él quiere, que entren en ese sistema y yo creo que ahorita, me acordé mucho de la película, no sé si la viste, ¿cómo se llamaba? la de Brad Pitt y este... ah, del béisbol, donde están contratando jugadores Juego de la Fortuna Juego de la Fortuna si no lo tienes, lo vas a tener ahorita si esto se logra conectar, como decíamos hace un par de semanas bueno, ya tienes a Joao Rojas ya tienes al Tecatito ya tienes a Sergio Canales y ya tienes a, bueno, a Funes Mori que ya estaba ya cuando se te sume otra vez Berterame en un par de meses o a Rodrigo Aguirre se va a ver un poco más fortalecido pero ahorita sí está sufriendo y creo que aunque le echen muchas porras al tocayo a Alí Ávila está muy chavo no es el momento todavía tienes que seguirlo metiendo de relevo y ya vimos que de titular no es su momento y le falta entonces Rayado sí tiene varios problemas ahorita tiene problemas en Tano pero creo que dentro de todo esto Eduardo, lo que se me hace positivo es que le preguntes al Tano y dices, ¿sabes qué? no generamos, no hicimos no esto tiene autocrítica que muchos entrenadores no la tienen yo creo que eso le tiene que ayudar también al equipo a reponerse rápido de esto y pues seguir trabajando a buscar lo que sigue la verdad que Monterrey en ese sentido hablando específicamente de Sergio Canales que lo decía es que esperan que haga todo dentro del terreno del juego él sinceramente es un creativo es un jugador que su característica es armar el juego abrir a las bandas tratar de buscar los espacios a los compañeros y colocarles el balón pero cuando ves que por izquierda Gallardo no te está mandando ningún centro bueno cuando ves que por derecha Maxi Mesa se desconecta muchas veces de los partidos y termina ahora sí que tratando de hacer algo pisando la pelota pero siendo intrascendente en los encuentros cuando arriba Funes Mori pues ahora sí que no sabíamos que estaba lesionado y entra mermado entra tocado y pues obviamente no vemos al mejor Funes Mori dentro del terreno del juego pues obviamente esas situaciones pues se conjugan se van juntando para que Monterrey pues empiece a verse mal y Canales obviamente es parte de esta de esta mala racha que tiene Monterrey pero no es específicamente culpa de Canales es debido a que hay si englobamos todos Monterrey no anda porque Canales no tiene la culpa que a Andrada se le vaya el balón entre las piernas no tiene la culpa que los dos laterales se queden colgados por el sistema del Tano y que siempre tengan que ir corriendo tras su portería y que los centrales queden dos contra tres o dos contra cuatro en las descolgadas que hacen los equipos rivales que también adelante que no tengas un centro delantero porque Aguirre, Berterame y Funes Mori están lesionados y que tengas como compañero a un jovencito de 18 19 años que pues obviamente no tiene la experiencia y lo vimos contra Toluca que una jugada que llega pleno en el área chica a conectar la pelota la estrella en el poste entonces todo eso los detractores de Sergio Canales no vaya pues no le veo todavía un argumento para decir que Sergio Canales pues es que en vez de bomba salió puetito y es normal la gente que es el equipo rival como pasa también a la inversa con Rayados ese tigres pues va a estar siempre con ese tema pero realmente creo que el Tato le ha tocado ser héroe y villano según la semana y de repente es el super crack cuando trae a alguien y de repente es el mal el peor del equipo cuando no funcionan las cosas pero ahora trae el Tecatito y vuelve a ser la figura el Tato entonces yo creo que también ahí digo esto es normal suele suceder siempre con ese tipo de cosas pero yo creo que lo único que sí necesita el Tano Ortiz es tiempo y trabajo con los muchachos eso es lo más urgente si es que también hay que recordar que no ha tenido al plantel es eso Gracias.